Buenas tardes, de nuevo, espero que hayas solucionado ese primer problema del inicio del directo anterior, que no teníamos el audio conectado, no entiendo por qué, vamos a ver si ahora sí funciona. Bienvenidos una vez más a este continente de los raros, a este continente de las raras, dependiendo de cómo se lea. Y nada, una vez más, estamos a 1 de febrero, lunes 1 de febrero de 2021, y estamos en el directo número 98. No queda nada más, nada de tiempo, no queda nada de tiempo para los 100. Con lo cual, pues nada, espero que disfrutéis de la charla de hoy. La charla de hoy gira en torno a una gran emprendedora, una de esas profesoras de música que apuesta por la innovación. En este caso, incluso por la innovación personal, y en el que hoy nos va a contar algunas de esas actividades que está desarrollando, y que para ella le están dando tan buen resultado en las aulas. Tenemos aquí ya la solicitud de María, y la tendremos al otro lado. Esperemos que esta vez la conexión de auriculares esté bien, y que funcione sin ningún problema. A ver si lo conseguimos ahora. Buenas tardes, María. Hola, buenas tardes. Muy bien. Hola, ¿cómo es cierto? Te pido disculpas. No pasa nada. Para aquellos que estén viendo el vídeo en diferido, no se habrán enterado de nada, pero bueno, solo contamos que a mí, como aprendí de mi maestra María José Cededo, me encanta contarlo todo. No sé por qué hoy los auriculares no estaban conectados, y escuchaba a María en ser mito directo, y yo tengo clarísimo que el hecho de que el audio entre por los auriculares es mucho más limpio y mucho más seguro. Con lo cual, lo primero, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar esta tarde con nosotros compartiendo tu tiempo y tu conocimiento en este continente para ti, continente de las raras. Pues muchas gracias por, bueno, por invitarme, que la verdad, bueno, coincidimos porque publiqué... No cuente todos los secretos, a ver qué secretos vas a contar tuyos y míos. Un pequeño secreto, que estoy aquí gracias a tu libro, en realidad. Y esto es música, que había compartido una publicación y fue cuando te comenté que, bueno, que creé un proyecto personal, es un juego de mesa. Y bueno, soy María, que trabajo en un colegio de música en educación infantil y en educación primaria. Y aparte llevo un blog de música que se llama Musiqueando con María, en el que, bueno, pues empezó solamente el proyecto como una página de Facebook para compartir el material que impartía a mis alumnos y demás, pero fue creciendo hasta llegar a este punto. Y bueno, qué comentar, pues mi vocación empezó desde pequeñita, siempre lo tuve muy claro, por suerte. ¿Te querías ser música? Que quería ser profe de música, además. ¡Ah, qué bonito, ¿no? Sí, empezó siendo la vocación docente, sí. Porque, bueno, siempre me fijaba mucho en cómo enseñaban los profesores, incluso cómo escribían en cerado y demás, cómo explicaban. Y la profesora de música de educación primaria le dijo a mi madre que tenía buen oído, porque a la hora de tocar la flauta yo no necesitaba partitura. Yo sabía que si la música ascendía, que tenía que destapar agujeros, y ahí nos iba a jabat, que tapar. Entonces, pues, le dijo a mi madre que me metiese en el conservatorio. Y así fue al año siguiente. Y a partir de ahí empezó todo esto. ¡Guau! Pues, un segundito, que tenemos aquí a mogollón de los clásicos clásicos. Tenemos a Cano, tenemos a La Dicitilla, además, paisana tuya, es gallega también. Tenemos a Eva Asimo, de Cubotes. Tenemos a David Tuba. Tenemos a Iván Luis Ortiz. Madre mía, están casi todos los que han pasado por aquí y ya se están empezando a convertir esto en una absoluta comunidad. O sea, decir, antes de que María siga, que ella es titulada en grado profesional de piano y licenciada en musicología por el Conservatorio Superior de Vigo. Y a la vez, que es una de las cosas que me encanta de tu perfil, es diplomada y magisterio musical, que es lo que estás ejerciendo. Con lo cual, qué maravilla, qué suerte tiene todo tu alumnado, tanto en los de infantil como en los de primaria, tener una súper profa como tú, que tiene todo ese contenido musical con el que poder ofrecerles. Es información, me refiero, porque claro, no es lo mismo haber tenido la formación que últimamente conocemos en las universidades en cuanto a esos, no sé cómo lo llaman ahora, porque ya no son ni grados en música, ahora como lo llaman menciones, ¿no? Algo así. Son ese tipo de... Sí, yo llevo un momento en que ya te pierdes con tanta... Pero sí, la verdad que me facilita mucho el trabajo. Porque aparte de la propia metodología, pues me permite acompañar a los niños en el piano, me permite sacar canciones de oído para enseñarlas, editar las partituras. Y bueno, verlo todo desde otro punto de vista. Dice la licitida, dice, la cita de la semana. ¡Qué linda! Y luego Eva, no sé por qué la llamo Silvia, dice, ¿cuándo? A Eva Simo, de cubotes, dice, esto engancha. Me encanta, me encanta. Pues mira, aprovechando tu perfil, María, eso no estaba en guión, lo sabemos que no está en guión, pero voy a aprovechar tu perfil para en el día de hoy reivindicar que ese perfil de docente, de primaria, de secundaria y de infantil formado en música debería ser lo normal. O sea, no tendrían que tus alumnos tener suerte porque están contigo, sino que los alumnos del cole de enfrente, o del cole de la otra ciudad, o del cole de Sevilla, cambiando de comunidad desde Galicia a Andalucía, deberían tener la misma suerte, deberían tener esa misma capacitación. Si no, bajo mi punto de vista, y creo que tú lo corroborarás por lo que estás corroborando, por todo lo que dices que puedes ofrecer a tu alumnado, no se debería acceder a esa titulación sin tener esa mínima formación musical, ¿no crees? Sí, totalmente de acuerdo. De la misma forma que otros docentes son especializados en otras materias, los de música exactamente igual, al mismo nivel. Y, bueno, pues creo que mejora mucho la formación del alumnado. Es decir, no es lo mismo coger a cualquier docente, por bueno que sea, de otras materias que coger a un profesor de música que tiene esa vocación y que tiene esa formación. Claro, es que la música no es algo... Vamos a ver, la música es muy próxima, pero la formación musical como músico profesional es muy densa y de muchos años. De hecho, ahí están los 14 años de formación. Quiero decir, eso no lo dice... La abogacía no tiene 14 años. Los que tiene, 4 y grado y ya está. Y nosotros son 14 desde que empezamos en elemental. Entonces, me sorprende que se dé tanta facilidad para tener... O sea, para que tengas a 15, a 20, a 25 niños en un aula donde tú seas profesor de música sin una formación desarrollada de verdad. Entonces, claro, puede ocurrir que de esos niños o de esos padres de esos niños y niñas hay algún político, quiero decir, si de esos niños alguno se hace ministro de Educación o por ahí en medio tenemos un asesor del ministro y ven lo que esos docentes hacen en el aula, con razón no querrán que se dé música. Ahora, si tuvieran una docente como tú o una docente como Luis, que estamos hablando, o como, por ejemplo, Eva, que también la tenemos por aquí, que sois docentes absolutamente formados, claro, la cosa cambia, ¿no? Es muy diferente lo que ocurre en el aula. Pues sí, porque además es eso, la formación es increíble. Una cosa es terminar el bachiller y empezar una carrera y otra, empezar desde prácticamente los ocho años cuando no antes, si es que no están metidos en escuelas de música y demás. O sea, compaginar... Yo recuerdo, por ejemplo, que empecé estudiando en TUI, soy de la Guardia, en Pontevedra, y tenía media hora de viaje hasta TUI, tres días a la semana. ¿Cuándo estudiaba? El fin de semana. Porque no quedaba otra. Pero bueno, eso con esfuerzo se hace. Todo con esfuerzo se hace. Bien. Y a todo se llega. Por aquí nos dice Reclusa Ignacio. Será Ignacio Reclusa, me imagino, para que cupiese el nombre. Tiene totalmente de acuerdo. Además te añade, con una profesora así, aprendes a amar la música. ¡Qué gozada! O sea, debe ser un adulto tuyo, por lo que veo por aquí. Ignacio Reclusa. Y luego, Chely de Sevilla dice, eso pasa en Sevilla, con la música cofrade. Me imagino que la música cofrade, no soy muy experto en ese tipo de nomenclatura, me imagino que se refiere al trabajo que se hace en Semana Santa, las bandas que se hacen, que me imagino que también esos profesores tampoco tienen una formación muy allá y que se hace a lo mejor como se hacía antiguamente, con un aprendizaje, o con números, o como se aprende la música en otros países, sobre todo pensando en espacios como África, como Asia, donde el tú a tú, donde el boca a boca, donde la imitación todavía es totalmente, es la línea, ¿no? Que no digo que no haya que utilizarlo, que a mí me parece maravilloso, pero no lo único, como siempre. Exacto, dice Chely, vale, hemos acertado. Ok, dicho todo esto, ¿un blog, María? Sí. ¿Para qué un blog con lo que curráis en las aulas de música de este país? ¿Para qué un blog? Que eso es que se te seque el seso y se te vaya la vida, con las teclas y el ordenador, se te van a caer los ojos mal. Y tanto, y tanto. Pues un blog por dos motivos principales. Uno, para poder transmitir todo lo que sé, me gusta compartir y crear comunidad. Y eso es muy importante. Y porque, bueno, al principio, como comenté, creé una página en Facebook, pero no todo el mundo tenía acceso a Facebook. No todo el mundo maneja las redes sociales. Entonces, de esta forma, le daba la oportunidad a todo el mundo de acceder al blog. Y de esa forma, pues ir viendo recursos. Para todas las edades además. El nivel quizá no sea muy alto, pero sí que cualquiera que entre tiene algún contenido que le pueda servir. Vale, te voy a hacer una pregunta con muy mala baba. ¿Vale? Una pregunta muy mala, muy mala. Ataca. ¿Realmente te aporta algo tener un blog aparte de mucho trabajo y mucho esfuerzo y mucho sacrificio? O sea, cualquier persona que nos esté escuchando, ¿crees que la podrías convencer de que una docente de música como tú, o como ella, o como él, debería tener un blog para recibir? ¿Qué? Pues sí, aparte del feedback, que se crea, yo aprendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque a veces quieres compartir un tema de una forma sencilla y resumida, de repente empiezas a escribir sobre lo que tú sabes y a buscar información y lo que aprendes es tremendo. Es decir, además, traes un porfolio, después de varios años, he creado un porfolio muy importante. A veces hasta yo misma me sorprendo, la verdad. O sea, busco por palabras cargas y dicen, madre mía, si esto lo comenté hace no sé cuánto tiempo y no sabía ni que estaba aquí ya y eso, lo que aprendes y lo que pueden aprender otros de ti. Es decir, de la misma forma que otros pueden aprender de mí, se genera una red, una comunidad, me iba a comentarlo, y aprendemos todos, claro que sí. Entonces, ¿para ti crees que dentro de las herramientas que debían tener los docentes del siglo XXI, el manejar ese concepto, el tener un blog? Porque me imagino que además este blog no solo lo utilizan profesionales, sino que me imagino que a lo mejor acceden familias y acceden tu alumnado también. Sí, sí, de hecho lo he recomendado a padres y demás porque, bueno, recomiendo a otros profesionales, a otros profesores y creo que tengo recursos tanto para familias como para profesores, para alumnos de conservatorios, para alumnos de colegios, comparto, bueno, de todo un poco, incluso eventos, galas, discos, de todo un poco. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿crees que en el perfil del docente del siglo XXI debería aparecer esta herramienta como una principal, como un tic que no podemos evitar o no deberíamos eliminar de nuestra vida? Por muy alejado... Yo creo que... por ejemplo, a mí me llegue. Sí, porque forma parte de la innovación, forma parte de la actualización de todo docente y más hoy en día. Yo creo que una buena parte del contenido se ofrece online y todos deberíamos estar... A ver, no controlar todo a la perfección ni mucho menos, pero sí controlar un mínimo de todas las metodologías. Vale, uf, hoy estoy un poco maligno, ¿eh? Me surgen preguntas muy, muy, muy mal. De todo se aprende y todo se puede explicar y sin problema ninguno. ¿No tienes miedo, María, a que te copien o a que te quiten las ideas? Porque ese es uno de los grandes miedos que ha aparecido en este país. Yo no sé si en todas las zonas, no sé, no controlo mucho la zona gallega porque no es una de las comunidades donde me has seguido, desgraciadamente, he ido poco. entonces no controlo mucho el ambiente emocional y el ambiente social gallego en cuanto a eso, pero me cuesta que en otras comunidades como la mía que soy manchego y tal, hay cosas como el miedo a ese a guardarme el modo, como yo llamo el modo gollum de mi tesoro. ¿No crees que estás perdiendo tu esencia? ¿No crees que te pueden robar las ideas? No, la esencia no se pierde, la tiene cada uno y al revés, si me las cogen mientras me vayan citando y vayamos compartiendo, maravilloso, que todo el mundo coja lo que quiera, que citen y todos compartimos todo. De la misma forma que yo cojo material de otros docentes, el material está para compartir, si no, no habría creado un blog. Pues acabas de dar en la clave y además, curiosamente, hago este comentario justo cuando acaba de conectarse Jorge Jiménez del IES Antonio Machado de Soria y él siempre, yo he aprendido eso del citar gracias a Jorge. Jorge es muy partidario de comunidad, de compartir, es una persona que comparte mucho, que escribe mucho, pero siempre citando y me ha encantado lo que acabas de decir, María, citando, citando a la fuente, compartamos los materiales, usemos los materiales, mira, este que está comentando Hola, ¿qué tal Jorge? De hecho, citando. A todo este libro lo compré, el tuyo, este, y esto es música, lo compré gracias a Jorge Jiménez que lo compartió en redes sociales, de ahí vino la historia. Madre mía, o sea, sí que se lo agradezco. Jorge hizo comentario tuyo, no, 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 o sea, al final le tengo que invitar el café a Jorge, no a ti. Lo aprendí de María. Bueno, pues, por aquí tenemos, Luna Chelista dice, jaja, modo Gulum, me encanta, pues sí, es verdad, Luna, en los músicos en general no es lo habitual de lo que nos cuenta María, los músicos somos, ¿cómo le voy a dar mis años de trabajo además al profesor de enfrente que encima es de tu propio conservatorio que a lo mejor es el otro compañero de Clarinete? Hay como un modo Gulum que a mí alguna vez me avergüenza, entonces me encanta encontrar gente como tú. De hecho, por ejemplo, con Luna, soy patrón suyo y eso comparte recursos, yo me nutro de ellos, luego otras personas se pueden nutrir de lo que yo aporto con lo que me aporta Luna, es decir, es toda una cadena. María, acabas de decir una palabra que me ha hecho la cabeza como dice David Luba, ¿patrón? Sí, es una forma de colaborar con otros profesores, tú aportas la cantidad económica que decidas y gracias a eso tienes acceso a una serie de materiales, entonces es una forma pues eso, de colaborar con otros docentes, en este caso pues crea una clase cada que es tiempo y ofrece un material, entonces apuntando por ahí, Patreon. Tengo que apuntar y investigar porque lo había ido, la primera vez que eso lo escuché a Jaime Altozano, pero es algo que escucha y se queda ahí, pero claro, ya lo dice María y yo a Jaime no lo conozco, bueno, lo conozco pero no conozco como a María, entonces si lo dice María ya me interesa más. Sigo comentando y tenemos un montón de comentarios realizados, Eva dice si te lo cogen, buena señal María. Exactamente, si lo cogen es que es bueno. Ole María, y de nuevo Ignacio Reclusa dice eres súper generosa, ole, ole y ole, que nos ha saludado y Regolino Music, qué bonito, Regolino, me encanta tu filosofía de compartir, yo la comparto también. De Regolino también aporté por ahí, también tengo algún juego que está muy bien, Regolino Music, es que son muchas horas en redes sociales y bueno. ¿Regolino Music también nos puede contar cosas en el continente? Puede ser, sí. Yo lo invito, lo invito, de tu parte lo invito. Ok, dice Iván Ortiz nos dice compartir es crecer, qué bonito. Y Jorge dice no, no, yo lo aprendí de Mayalde, o sea que la idea esto de citar cuando se comparte dice que no es suya, que encima reconoce de quién viene a la idea, que en ese caso fue de Mayalde. Muchas gracias Antonio, es un maestro, bueno, aquí es que Jorge es muy amigo mío y entonces se le nota a la lengua que me quiere un montón. María nos aporta mucho también, dice Luna, qué bonito. Cano, que es un profe de Manchego además, a ver si se recuerdo exactamente, sé que es de Cuenca y es de Mota del Cuervo aunque trabaja en Madrid, dice yo he tenido compañeros de conservatorio que no han compartido ni las partituras por las actividades Ah, y hablando de partituras, ahí tenía, bueno, creé muchas partituras y fue donde empezó a resurgir un poquito el blog porque las sacaba de oído, bueno, las saco de oído, creo un acompañamiento sencillo y bueno, la sección esa, todos tenéis el acceso abierto a todas las partituras que creo. A todas las partituras que tú has creado para el blog. Sí. La dicitilla se monta de risa, dice Patreon, no todos somos altozanos, qué buena. Y luego la dicitilla dice, vosotros sois los sanos y los sanas, generosos y talentosos, qué baja. La dicitilla también es que nos interesa un montón con nosotros. Bueno, todo esto para contar que en un momento determinado, en una estepa siberiana gallega, a María se le cruza un cable y no sé cómo y aparece algo en su mente es capaz de acogerlo, asumirlo, proyectarlo, diseñarlo, financiarlo y sacarlo adelante. ¿De qué estamos hablando, María? Estamos hablando del juego de mesa Buscando a Mozart. Guau. Qué chula la portada, me encanta. Sí, sí. Son los, bueno, en la parte, en la caja aparecen los seis jugadores y aunque no se aprecen muy bien ahí, aquí está Mozart. Ah, es verdad, sí, 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 se le ve ahí como escondido, ¿no? Porque además hay que buscarle. Mira, mira. Exactamente. Pero Buscando a Mozart. Sí. Y bueno, es un juego de mesa que surge, vamos a ver, es que tiene una larga historia. Importante. Sí, juego de mesa para aprender lenguaje musical e historia de la música. ¿Junto? Entonces, todo junto, sí. Porque tiene 50 preguntas de diferentes temas. Está inspirado en el trivial. Preguntas y detrás tiene las respuestas. Entonces, bueno, para que no se me quede nada, tengo aquí una pequeña chuleta que tiene, bueno, preguntas sobre intervalos, tonalidades y armaduras, es muy completo, tonalidades relativas y escalas, compositores y obras musicales, géneros musicales y organología. ¿Organología? Sí, instrumentos, sí. Qué bueno. Las preguntas de historia están basadas en el clasicismo y este es el tablero. Tablero, con una M enorme. Con una M que en principio, esto, bueno, coincide con Mozart, pero en principio era la M de Musiqueando con María. ¿Por qué? Bueno, aquí, por cierto, aquí lo tenéis a Mozart en la meta. Musiqueando, qué bueno. Sí. Y bueno, ¿cómo surgió? Así, a grosso modo. Pues, navegando por las redes y por otros blogs, de esto hablo hace tres, cuatro años, tranquilamente, empecé a buscar material, material y recursos para inspirarme y bueno, encontré tableros, tableros de juegos de mesa. tableros que tenían estilo el juego de la OCA, pues, pequeños trucos y demás. Y dije, bueno, voy a crear el mío. Voy a crear el mío que se llamó el juego de la M y tenía preguntas de lenguaje musical. Entonces, en función, tenía tres colores diferentes, tarjetas de dos colores, que yo de aquella ya las hacía a mano, todavía, plastificadas, en fin. Y, gustó bastante. Después de eso, que a las niñas les gustaba porque las preguntas están basadas en la teoría que yo les daba explicada a mi manera, que funciona, creo que, bastante bien. Después de esto, hice un curso de Intef. Por... Ay, se me fuera el nombre. Vale. Bueno, de gamificación. Un gran pedagogo. Javier Espinosa. No, bueno, se me fuera el nombre. Guau. Pero bueno, un curso de gamificación de Intef y, gracias a eso, creé este juego porque hablé con un amigo mío, que fue el que me dio un poquito la idea con Borja Costas y me dice, pues vamos a darle, vamos a sacarle más partido a este juego, vamos a crear una historia. Bien, pues dime un compositor de música para niños o similar. Dije, pues Mozart y ahí empezó Mozart. Buscamos el título y está todo ambientado. Bueno, buscamos... Bueno, el juego Alayme tengo un pequeño vídeo en YouTube con ese título. En principio está ambientado en la ciudad de Viena, es decir, de fondo está la ciudad de Viena y todos... ¿Es la ciudad de Viena de verdad, María? Sí, es un mapa antiguo. Es un mapa antiguo y tiene... Las casillas son plazas, de hecho, está aquí en este vértice la plaza de los héroes, la famosa plaza de los héroes, en el corazón de Viena. Tiene bibliotecas, tiene la casa de Luthier, la casa de María Antonieta, o sea, personajes históricos y en función de la casilla en la que caigas, pues vas contestando la pregunta que le corresponde a esa casilla. Está organizado o creado para seis jugadores. En principio hay tres mujeres y tres hombres con las fichas mentalizadas, bueno, violinistas, que por cierto, creación de Alex Sermar, un diseñador gráfico increíble. Hay algunos que me encantan, la pianista evidentemente es mi favorita, pero está muy bien, creo, con sus peanas y demás. Brillan las palpitas, Son como con un tío. Sí, 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 son de aluminio, sí. Ah, de aluminio, qué chulo. Sí, de hecho, bueno, suena tal cual, el flautista y la violinista que es impresionante también. Guau. Sí. Incluso el dado lo compré aparte y tiene ocho lados como la... Un octoedro, qué bueno. Un octoedro, sí. Quería hacer algo diferente, algo que fuera bien, decir, pues un dado, porque el de toda la vida, no, quiero tener un dado distinto. Qué guay, me encantan los octoedros, mira, yo tengo el mío. Un octoedro con las ocho inteligencias múltiples para poder jugar. Y bueno, me ha encantado la idea del octoedro, me mola para jugar más números. Sí. Y si tiene ocho lados, ¿qué números pones? ¿Cómo? Cuando tiene ocho lados, ¿qué números pones? El uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Siete y ocho. Ah, coño, qué tonto. Perdón, eso no se dice. Siete y ocho, vale, vale, vale. Sí, 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 todas. ¿Cómo somos algunas veces los humanos? Cuando estamos ya acostumbrados a algo, no nos deja poner otra cosa. ¿Qué número va a poner? Pues el siete y el ocho, lo normal. Y bueno, en el juego incluyo apuntes de lenguaje musical, ¿sí? Sobre intervalos, porque todas las preguntas están formuladas de manera que razones todo el contenido del lenguaje musical. Es decir, para mí no tiene sentido memorizar intervalos, no tiene sentido memorizar armaduras. En cuanto los entiendes, te sirve de la misma forma aprender, o sea, relacionar la escala de do mayor, o sea, todos son escalas, de forma que eso, si entiendes la escala de do mayor, cómo está formada y lo vas transportando, es exactamente la misma escala. Entonces, si sabes cómo funciona una escala, sabes cómo funciona el resto. Si sabes qué tipos de intervalos hay, puedes analizarlos absolutamente todos, todos, todos. Entonces, eso. Me encanta lo que estás diciendo, María, porque esta mañana yo siempre que salgo a correr, siempre llevo, es cuando más estudio, me encanta, además dice la ciencia que cuando mejor se aprende es cuando te mueves, cuando estás caminando. Entonces, yo intento aprender corriendo. Esa mañana escuchaba un podcast de cine revolucionario, un podcast que me ha recomendado David, que además le tengo que agradecer, que no lo he dicho todavía, porque me ha encantado sobre aprendizaje, sobre neuroaprendizaje, y curiosamente María decía, lo importante no es repetir y leerlo de nuevo, lo importante cuando haces un esquema no es copiarlo, sino en todo momento que sea un trabajo de evocación, un trabajo de elaboración. Mientras esa evocación y esa elaboración no fluye, no lo has aprendido bien, con lo cual me encanta que no sea solo dar una respuesta que te has aprendido, sino que tenga que ser un trabajo elaborado. Exacto. De hecho, las preguntas están razonadas de forma de eso, que entiendan lo que están respondiendo. Y de hecho, bueno, uno de los archivos que tengo de descarga gratuita, si no me equivoco en el blog, es eso, cómo surgen las armaduras en la escala de Do, no hay ninguna alteración, después en la escala de Fa, cómo se mantienen los tonos y los semitonos, pues tiene el Si bemol, es decir, ¿por qué hay un bemol en la escala de Fa mayor? ¿Por qué hay dos en la de Si bemol? Pues por esto, ¿vale? De hecho, le doy la vuelta a la teoría. Lo tienes en tu blog para poder descargar gratuitamente. Sí, lo otro no, lo otro está en la tienda que lleva bastante trabajo y bueno, igual lo pongo de descarga abierta, nunca se sabe, pero sí. Una cosita, María, te dice Regolino Music y dice María, cuando se pueda, otra vez, cuando nos podamos vernos en persona, tendrás que participar en una serie de materiales didácticos que hacen por aquí, cerca de Barcelona. Adelante y fuerza. O sea, que sepas que cuando salgamos de la pandemia ya tienes ruta por toda la pandemia. Ya tengo ruta. Guay. Pues decías que hay unos, todas las preguntas tienen que tener un raciocinio y que no vale responder por un mero aprendizaje memorístico en el peor sentido de la palabra memorística. Y, bueno, respecto a la parte de historia, incluso tengo una publicación que habla sobre las curiosidades históricas del juego. Es decir, tampoco quiero que sea un aprendizaje de tal o, lo has escribido en tal año, no sé cómo. No, 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 no. A ver, la Sinfonía del Reloj, ¿por qué se llama la Sinfonía del Reloj? Pues por esto. Y pongo en la publicación del blog, pongo el vídeo en el que se escucha justo ese fragmentito que le da el nombre a la Sinfonía. Es decir, un aprendizaje, pues eso, también razonado, que lo escuches y que digas, no me voy a olvidar nunca más de esto. Que te llame la atención por algo. Sí, sí. Bien, como ves, está encantando lo que estás diciendo porque se está llenando de corazón el directo, lo cual se agradece, señores, es barato. Muchísimas gracias. Hay que gastar una caloría para darle al botón y, evidentemente, María se lo merece. ¿Se puede contar? Claro, no quiero hacer spoiler, todas las preguntas del juego las tengo súper medidas. Es quién gana, cómo se gana. Porque esa parte del reto, yo soy súper competitivo jugando, entonces, ¿cómo es un poco esa dinámica del juego? Pues, vas avanzando por las casillas y gana el que llega a la meta. Pero, hay algunas preguntas como las de organología que, si fallas, ¿cómo era? Si fallas, es que son tantas cosas. Aparte, no, párate, porque soy madre de dos niñas gemelas de cuatro mesitos y ya tengo la cabeza no sé dónde. Me consta, me consta, porque a la prueba María la he escrito en varias ocasiones y me decía, no, espérate, a ver si, y que venga mi madre, no, espérate que ahora mismo no es el momento de poder atenderte. Sí, pobreta mía. Pero bueno, se puede con todo, más o menos, tengo dos angelitos, la verdad. Con dos cielos. Vale. Pues, en general, en todas las preguntas vas avanzando, pero en las de organología, si fallas, vuelves a la casilla anterior de tonalidades y armaduras y si aciertas, vuelves a tirar. Y, por ejemplo, en esta, que es en la Plaza de los Héroes, tienes una pregunta, sí, tienes una pregunta de cada. Entonces, si aciertas, vas a la casilla de María Antonieta y si fallas, pataprofe. ¡Guau! A la salida. ¡Qué bueno! Es decir, también tienes los truquillos, no solamente acierto, fallo, tal, voy avanzando, no, tiene, tiene chiche, tiene chiche. ¡Guau! Está bien, está bien currado. Ya tienes, me imagino, ¿cuándo lo sacaste al mercado, María? Al mercado hace apenas unos mesitos porque costó mucho, mucho, encontrar un buen precio para... Te ha pillado toda la pandemia entre el proceso, ¿verdad? Toda, sí. Por suerte no tenía registrado ya desde hacía un año, por ahí creo que fue, porque eso sí, regalas ideas, pero evidentemente hay cosas que no. Entonces, por si acaso lo registraste, está bien. Pero eso no es ser Golun, eso tan solo es pretender poder comer con tus ideas, con tu trabajo. Exacto. Y bueno, me costó encontrar una empresa que me la dejase a buen precio porque en realidad hice yo todo el pago y ahora estoy un poquito recuperando el dinero y creo que el precio está muy, muy bien, o sea, el acabado es profesional. Empecé imprimiendo vinilos para pegarlos a cajas de cartón y acabé, bueno, con esto, se me la pegó abajo. Y bueno, ya está aquí, está el acabado profesional. El juego está a la venta por... Es como cuando vas a cualquier tienda y te compras un... Sí, 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 sí. O te compras, a lo mejor incluso con mejor calidad, por lo que me estás contando. De hecho, yo nunca había... Sí, la calidad está impecable. No había visto fichas de aluminio, o sea, eso es la primera vez que lo veo en un juego. Sí, ahí cuando las vi no me lo creía, o sea, aluciné con las... Tiene sus peanas, tiene todo. Es precioso, precioso, súper bonito. Los personajes es algo, vamos, me sorprendió muy gratamente. Y bueno, el precio son 60 euros, pero claro, es que hay mucho trabajo detrás, ya no solamente por los apuntes, por el material, por todo el conocimiento que se aporte. Y bueno, crear las 50 preguntas tampoco fue del todo fácil, porque oye, 50 preguntas sobre tonalidades, a ver qué preguntas. Sobre intervalos, a ver qué preguntas. Son 50 tonalidades de cada una de las especialidades, ¿verdad? Sí, son todas las preguntas que se pueden hacer sobre tonalidades, o que yo considero que se deberían hacer. Wow. 50 preguntas sobre cada uno de los temas, de forma que si te las sabes, se apoya. Ya tienes, yo creo que tienes toda la teoría del elemental y del profesional. Sí, del elemental, en cuanto a intervalos, tonalidades y demás, sí, escalas, además, escalas mayores, menores, todas, todas. Wow, wow, pues claro, es un material que debería, tendría que rular por todos los conservatorios de este país y por todas las escuelas de música, evidentemente. Aprendería mucho, claro que sí. ¿Cuál es el feedback? Porque me imagino que probarlo, lo has probado, has visto ya peques emprascados en esos juegos y en esos piques magníficos y maravillosos que tiene el arte de jugar. ¿Cómo es la respuesta que tienen los peques cuando juegan con ello? Pues yo el que más probé fue el anterior, el juego de la M y de hecho puedo decir que era uno de los favoritos de mi alumnado, sin duda. Vamos a jugar con la M porque bueno, el hecho de estar jugando con un dado, de querer eso, ganar, de ir respondiendo las preguntas que ellos iban entendiendo según los apuntes que yo les dejaba ver, puedes tener los apuntes, no hay problema. En cuanto lo sepáis, pues genial. Porque lo que necesito es que razonéis, me encanta María, dice podéis tener los apuntes. Sí, sí, claro, tampoco hace falta, claro, es una forma de aprender, de hecho estaban allí para aprender, entonces digo, coge los apuntes que ya te pasen y con esto tú te buscas la vida e intenta responder. Luego cuando lo sepas, mejor, vas a responder bien, correctamente, con lo cual más posibilidades de ganar. Entonces, y bueno, con esto es que me cogió un poco la pandemia, el embarazo y todo y bueno, no puede dar... Pero ¿cómo has podido con pandemia? Embarazo de las dos gemelas y que se leyes el juego, María, eres una absoluta heroína. O sea, yo de joven quiero ser como tú, absolutamente. Bueno, el embarazo fue muy, fue perfecto, la verdad, tuve mucha suerte y ahora tengo dos niñas maravillosas que también me permiten seguir trabajando en él. Guay, me alegro, me alegro. Y luego querer, si quieres lo haces, a ver, puedes tener muchas trabas, pero el querer y el tener el objetivo bien marcado está allí, voy a ir allí pero directo y dedicándole horas. Dedicándole horas. Es ética, fíjate, me encanta porque me abres la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo crees que has tenido que, si lo tuvieras que meter todo en una cajita, serías capaz de enumerar un dato del tiempo que has necesitado para llegar ahí? Lo digo también para poner en valor el que cuando ves el precio dices, bueno, puede ser o no puede ser. Las cosas nunca son para mí ni baratas ni caras. Las cosas son lo que son y cuestan lo que cuestan porque detrás puede haber mucho y entonces es muy barato o detrás no puede haber nada y entonces es muy caro. Pero en tu caso, ¿cómo estás hablando? Hay tanto como para decirte que esto empezó desde que estudié prácticamente grado elemental. Porque las explicaciones no son las del libro. O sea, sí y no. Las explicaciones son las que yo creé en base a todo lo que aprendí, es decir, dándole una vuelta de rosca. Tanto es así que, por ejemplo, Iváñez Cursá, el libro que se suele utilizar en los conservatorios, explica primero los intervalos y mete un batiburrillo ahí de 50 millones de intervalos y después las tonalidades y yo hago al revés. Yo primero enseño las tonalidades y las armaduras porque todos son escalas y todos son bloques y a partir de ahí enseño los intervalos. Interesante. Muy interesante. Diferente y interesante. Es decir, me gusta. Sí, sí. Si queréis explico un ejemplo sencillito que se me ocurra ahora. Por ejemplo, de rea sol sostenido, el intervalo ascendente, intento hacerlo sin trascendentes, pues primero coges la nota más grave y le pones la tonalidad mayor, por ejemplo, de re. Pues re mayor, si fuera re sostenido, pues re sostenido mayor. Entonces era de rea sol. Por tanto, escribo la escala de re, perdón, de rea sol sostenido era. Escribo la escala de re mayor, le coloco la armadura, por tanto, fa y dos sostenidos y comparo el intervalo rea sol de la escala con el intervalo del ejemplo, rea sol sostenido. Los intervalos de las escalas siempre son mayores y justos, por tanto, de rea sol es cuarta justa. Y de rea sol sostenido es igual, no, hay un sostenido en el sol, por tanto, es cuarta aumentada. Y así con todos. Una vez crees la escala musical, analizas el intervalo, pero no la inversa. No decir tres tonos y semitón y no sé qué, no, 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 olvídate. Y los intervalos también se puede saber la composición a través de la escala de do. De do a re, un tono de do, no hace falta echar por esa nada. Escribes un esquemita, te escribes la chuleta tú solo. Me encanta. Coges un teclado y no te falta ni siquiera ser pianista, ya te escribes tú solito. Por aquí te dice Ana Sánchez, que es profesora de piano en el Conservatorio de Almería, dice, mucho más claro así y te aplaude. Y luego también, evidentemente, voy a saludar a mi hija que hoy está por aquí por el directo, con lo cual, un besito cariño, que la tengo a la pobre muy lejos y que hace tiempo que no nos vemos. Con esto de que estamos en comunidades diferentes, no hay forma ni siquiera de ver a tus propios hijos. Madre mía. Una cosa, María, llegado a este punto. Sí. ¿Y mañana qué? Mañana más. Mañana más y mejor siempre. Más y mejor. ¿Cómo mañana más y mejor? Mañana qué? ¿Cómo va a ser ese mañana? ¿Qué está en tu cabeza? ¿Qué estás ideando? Porque tal como hablas, no te conozco mucho, evidentemente, pero tal como hablas, ya estás, ya estás, ya estás, ¿a qué sí? Ya estoy pensando en trabajar más todo el material que tengo porque tengo muchos niños como este y como otros tantos más. que hay que revisar. Que hay que revisar. No, de verdad, tengo mucho, compré mucho material. O sea, Irene, acabo de leer, saco el hosteado y te digo, Irene María, que va a parecer que eres mi Patreon. Monta, monta un Patreon y veremos. Bueno, pero bueno, a ver, compré mucho material de Bellaterra y compro muchos libros, me formo mucho y en función de eso luego voy creando mis recursos musicales también. También, bueno, de hecho, a ti te conocí, creo que en persona, si no recuerdo mal, en el curso de Soria, puede ser con Estebao. Sí, ahí estuve, ahí estaba como alumno, como uno más, como vosotros, disfrutando de Estebao, bailando allí. Pues ahí estamos, siempre con Ana Quílez hago muchos cursos y ahora online es lo que queda, pero, oye, maravilloso, también se puede hacer. Y bueno, pues eso, revisando todo el material que tengo, todos los libros, los cursos y de hecho, lo de comunidad lo mencioné por el congreso al que asistí virtualmente en el que ofreciste una charla. ¿El de Atluso? Me gustó mucho, te lo comenté. Sí, exactamente, sí. Qué bien, no me canso de dar las gracias a ese grupo de mujeres porque eran todas mujeres que tuvieron la sabiduría, la paciencia, la fortaleza, la resistencia porque todas, yo recuerdo a, ay, no voy a acordar el nombre de la presidenta, me va a matar, me va a matar, me va a matar, tendría que mirarlo, espérate, ¿cómo? Porque como lo diga el nombre, es, vamos, es vergonzoso. ¿Dónde te tengo? ¿Dónde te tengo? Aquí te tengo. Por favor, te voy a decir el nombre. Margarita, Margarita, Margarita Muñoz. Ver a Margarita Muñoz con el niño en brazos diciendo que vamos para el congreso, que vamos para allá. Me encantaron. La verdad es que fue un momento muy potente. Un momento, además, que hemos hecho entrevista aquí y tenemos también esa charla con la presidenta de Amut Mur, la Asociación de Profesionales de la Música de Murcia. Pues nada, María, Sony 57, nos quedan tres minutos, tu speak final. ¿Qué le cuentas a esta comunidad de los raros? ¿Cuál es el pozo final que puedes dejar a esa comunidad que duda, a esa comunidad que no tiene tu visión, que no tiene esas gafas que tienes tú puestas con las que ves el mundo tan claro? ¿Y cómo nos ayudaría a mirar mejor? Pues, como tú me dijiste, que todos somos comunidad. Invito a todo el mundo a que comparta, a que estemos en contactos, a que no sean golum, a que no sean golum, por Dios, que hay mucho por compartir, hay muy buenos profesionales repartidos por redes sociales, ahora que estamos más encertados, no hay problema, estamos todos en redes sociales, hay grandes profesionales por Twitter, por Facebook, todos compartimos y que colaboren, que entre todos podemos hacer un material maravilloso, cuantos más compartamos, mejor es el material, mejora mucho. Y bueno, que le he hecho un vistazo a mi blog, que creo que está bastante bien, ahora está un poquito más parado, porque eso, al tener dos gemelas, pues, es un poquito más difícil, pero es musiqueandoconmaria.com Perfecto, lo tenía aquí, lo acabo de repuscar la página, musiqueandoconmaria, tal como suena, todo, musiqueandoconmaria.com también estoy en redes sociales, que las muevo quizá un poco más, porque es más sencillo darle un botón de compartir y escribir un pequeño comentario que redactar toda una publicación, pero bueno. Y bueno, en el blog tengo una publicación sobre el juego, y ya que es el protagonista un poquito de esta charla, que me he hecho un vistazo. donde se puede ver todo el material, cómo funciona, en la descripción de cada casilla, y bueno, que juzguen ellos mismos, pero estoy segura de que les va a gustar. Ok, linda. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias por abrirme la puerta, muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros, por dedicarnos estos 45 minutos que nos has dedicado hoy así, como dicen los modernos, agradecer de que estés con esas ganas, con esa ilusión, que sigas compartiendo, por favor, sigue compartiendo. Evidentemente, citemos, eso se me ha quedado grabado, y evidentemente, comparte y sigue comiendo porque te necesitamos alimentada y tus hijas también tienen que estar alimentadas. Comen bien, crecen estupendamente. Los docentes y los artistas también comemos y también necesitamos llenar el científico. Pero, no pasemos de los extremos, ni de convertirnos en grandes mercaderes ni ser modelo Google. Hay que buscar como en todo un equilibrio y una buena alimentación a nivel emocional, a nivel social, a nivel cognitivo y a nivel monetario que nos haga seguir subsistiendo. Muchísimas gracias María. Muy bien, muchas gracias a ti. Un beso. Un saludo a todos. Un beso. Cuídate. Besos. Pues nada, aquí teníamos el directo con María del blog Musiqueando con María que nos ha estado contando su proyecto, su juego Buscando a Mozart. Evidentemente basado en muchos años de experiencia en las aulas. Un juego como ese, como ella dice, no sale de la noche a la mañana, sino que es la destilación de muchos datos y de mucho conocimiento. Laricitilla nos dice, enhorabuena María, me calles en la mar, lo he leído tarde. Qué grandes recuerdos de mi paso por tu y, vaya, qué bueno, habéis estudiado en el mismo conservatorio. Maravilloso, Obaixomeño y sus profes. Pues nada, dicho queda, Laricitilla, los ojos de corazones de Luna Chelista y por aquí, Grande María, yo digo lo mismo, aplausos de Ana San Fernando, Sánchez, perdón, Sánchez Fernández y de las gracias de Cubotes, de Básimo. Enhorabuena, muchas gracias, Marta. Y bueno, qué deciros, que es un gusto encontrar gente así en las redes. Os digo lo de siempre, si sabéis de alguien que pueda estar aquí compartiendo con nosotros, que tenga material, que quiera hacerlo, evidentemente, y que quiera formar parte de este continente de los raros, para mí será un privilegio. O sea, mis puertas están absolutamente abiertas, mis redes sociales para poder poneros en contacto conmigo también y me consta que últimamente me están llegando cada vez más notificaciones de profes algunas veces porque se ponen en contacto conmigo directamente y otra vez como dice otro profe, oye, he descubierto, este profe te va a encantar o esta profesora te va a encantar. Con lo cual, que sepáis que esto es un espacio abierto, que esto no es mi espacio, sino que es vuestro, porque si no estuvierais vosotras y vosotros al otro lado, aquí uno solo no sirve para nada. mil gracias, espero que esté buscando a Mozart os haya removido un poco por dentro y os haya hecho pensar hasta qué punto esa gamificación y ese proceso de aprendizaje van algunas veces más unidos de lo que parecen y que si todo va bien, muchas gracias a Kiri, dice María, está saludando ella ya directamente desde el chat, me encanta, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Dicho lo cual, nos vemos la semana que viene, lunes, será lunes 8 ya, con lo cual, además lunes 8, bruf, tenemos salida una charla muy interesante, ya veréis, con una mujer, una mujer, una mujer que busca mujeres. Ya veremos a ver por dónde nos lleva esa charla que creo que va a estar bien. Cuídense hasta la semana que viene. Un beso muy grande.